Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de ¿De qué mutación son mis periquitos? Esa sección del canal en la que respondo a las dudas que me planteáis por correo electrónico sobre las mutaciones de vuestros periquitos. Sé que últimamente estoy subiendo muy pocos vídeos de esta sección, pero bueno, como ya os he comentado varias veces, tengo algo menos de tiempo. Ahora pues mirad, me ha tocado estar por segunda vez este año con el COVID y pues he sacado un ratito, ahora que me encuentro algo mejor, para subir algunas fotos. Como siempre, si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es enviarme un vídeo, uy un vídeo, un email a aviariolutinos.com Siempre contesto, tardo más o tardo menos, pero siempre acabo contestando. Bueno, tenéis que entender que bueno, el tiempo a veces que le puedo dedicar al canal no es el que a mí me gustaría, pero al final siempre os acabo contestando. Hoy vienen al canal Rubén Pérez González, Aizrash L, Edwin Antonio López y Cristian Leonel Estrada. Vamos a empezar por los pájaros de Rubén, me ha gustado mucho como me he enviado las fotos porque se nota que me las he enviado hechas en un cajón fotográfico y están muy chulas. Vamos a empezar, a la izquierda tenemos una hembrita verde césped. Yo la verdad es que he subido las fotos de manera aleatoria, no sé si Rubén querría saber la descendencia de algún cruce. Si es así, pónmelo en los comentarios y te contestaré aquí mismo, Rubén. Y si no, pues simplemente os comento las mutaciones. A la izquierda tenemos una hembrita verde césped común, en principio no le veo nada más. Y a la derecha tenemos un machito violeta de cobalto también común, común o marcas negras, como lo queráis llamar. Aquí ya tenemos otra mutación más, a la izquierda tenemos un machito, yo creo que es azul cielo. A veces los tonos entre el azul cielo y el cobalto, igual que entre el verde césped y el laurel a veces, son difíciles de marcar. Bueno, pero a la izquierda tenemos un machito palino, no necesitamos darle la vuelta porque se ve, fijaos bien en las flechas que os he puesto, se le ve en la cabeza. Comparadlo con la hembrita que hay a la derecha y veréis que tiene la cabeza, la parte de la nuca la tiene más blanca, más despejada. Y si os fijáis en las ondulaciones del machito, veréis que el color corporal le invade las alas, las ondulaciones, cosa que no le pasa a la hembra de la derecha. Entonces, para mí, aquí a la izquierda tenemos un machito azul cielo o palino. A la derecha, por contra, tenemos una hembrita cobalto común o cobalto marcas negras. Si quisierais juntar esta pareja, que no sé si es el caso, pero vamos a imaginarlo, contando con que no porten nada, os saldrían. Un 100% de periquitos azules, tanto machos como hembras, aquí serían todos azules, algunos en cielo y otros en cobalto. Todas las hembras serían opalinas y todos los machos serían comunes portadores de opalina. ¿Vale? Recordad que si tenéis dudas sobre genética, hice unos pequeños cursos, unas pequeñas presentaciones muy básicas que os pueden orientar. A ver los siguientes... Bien, aquí tenemos un machito azul cielo común a la izquierda. Y a la derecha tenemos un machito violeta de cobalto. Yo creo que es un violeta... A ver, en esta foto parece un violeta doble. No sé si además es el mismo macho que en la primera foto. A lo mejor me he rayado y lo he repetido. Pues mirad, parece que sí. Pues yo creo que en este caso es un violeta doble. Las mutaciones dominantes, por lo general, en el caso de los periquitos, son dominantes incompletas. Es decir, requieren uno... requieren no, pueden tener uno o dos genes dominantes. El claro ejemplo de esto es lo que pasa con los perlados. Sabéis que los perlados de simple factor se quedan con perlas. Sin embargo, los de doble factor se quedan o completamente blancos o completamente amarillos. Pues bueno, en el resto de mutaciones dominantes de los periquitos pasa exactamente igual. Las tienes en simple factor y en doble factor. En el caso del violeta, en simple factor es como una capa añadida violeta al tono base del periquito. Y si es en violeta doble, se nos queda de un violeta mucho más intenso. En fin, machito azul cielo a la izquierda, machito violeta de cobalto, yo creo que es violeta doble factor, a la derecha. Vamos con los siguientes. Aquí lo mismo, tenemos un machito azul cielo a la izquierda. Y a la derecha tenemos una hembra verde, opalina y pío dominante. Veréis que todavía no marca iris, pero por el dibujo que tiene, por el diseño, todo apunta a que es una hembra de pío dominante, de verde. Además, es opalina. Fijaos bien en el hueco que tiene entre las alas, en la espalda, que en lugar de ser negro, como pasa a la izquierda, es completamente verde o casi verde. Por cierto, si os fijáis, es una lástima no saber cómo señalar o cómo editar mejor. Si os fijáis, el machito de la izquierda tiene algunas infiltraciones azules, es decir, tiene color azul en las ondulaciones de la espalda. Bien, eso de cara a concurso es un defecto, ¿vale? Resta puntos en todas las mutaciones en las que no tenga que tener infiltración, resta puntos. Para que lo tengáis en cuenta, a la hora de seleccionar vuestros ejemplares, si en algún momento queréis concursar, ¿vale? Muchísimas gracias a Rubén, me han gustado mucho las fotos. Además, la verdad es que están muy bien hechas, quedan muy chulas en ese cajón. Muchísimas gracias por haber participado en el canal y perdonad el retraso. Sé que algunos de vosotros llevaréis esperando casi un mes. Vamos con los peris de Aithras L, que ya estuvo en alguno de los primeros episodios de esta sección en el canal. Muchísimas gracias, porque eso significa que, pues, cuatro meses después todavía sigues aquí. A la izquierda tenemos un machito verde opalino. En principio parece un verde común. Os he señalado, como siempre, el típico triangulito o mancha o marca que se le suele formar a los periquitos opalinos. De manera que a veces, aunque el opalino no sea muy claro ni muy evidente, si os acordáis además hace poquito en la sección de periquitos raros por el mundo vimos un opalino melánico que prácticamente le miraba a la espalda y parecía un periquito común, pues, bueno, el triangulito ese es una manera de identificarlos. Y a la derecha tenemos una hembra pío de collar. Tiene un aspecto de pío recesivo, pero si os fijáis tiene iris. Los píos recesivos no tienen iris. Con lo cual esta es una periquita pío de collar. Detrás, justo detrás sí que hay un pío de collar en azul cobalto. Muy bonito además. Uy, un pío de collar, un pío recesivo, un pío recesivo azul cobalto, que si os fijáis no marca nada de iris. Pues, bueno, ya sabéis que el pío de collar es una combinación entre el pío dominante y el pío recesivo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por haber participado. Vamos con los siguientes. Vale, aquí tenemos variedad también. Estos son de Edwin. De Edwin. A la izquierda tenemos detrás, lo he tapado con las flechitas, pero yo creo que es una hembra albina. Blanca con los ojos rojos parece, con lo cual albina. El de abajo parece un macho pío dominante. O sea, pío dominante es seguro. Lo de macho pues no lo alcanza a ver porque es muy joven, pero tiene pinta. Os he señalado el típico penachito característico de los píos dominantes, que lo tiene en la nuca. Os he señalado la espalda, porque en este caso es opalino. Claro, aquí al ser además pío no podemos ver bien el triangulito del que os hablaba en la imagen anterior. Claro, el pajarito este de la izquierda, al ser común, es decir, marcas negras sin más, sí que se le ve. Sin embargo aquí, al estar el pío dominante, pues no se aprecia. Pero bueno, nos podemos fijar en la espalda. Es azul cielo, rostral, opalino y pío dominante. A la derecha tenemos lo que parece una hembrita lutina y lo otro no alcanza a saber qué es en cuanto a sexo. Creo que se es, que parece también una hembra. Es verde, es opalina y parece ser alas grises. Sí que es verdad que tiene zonas amarronadas, pero las remeras se ven bastante grises, con lo cual yo diría que es o alas grises o full body. Tiene demasiada melanina como para decir que es alas claras tal cual. Muchísimas gracias Edwin. Vamos con el último. En este caso es de Cristian, Cristian Leonel, que me preguntó de qué mutación es este periquito y este me ha parecido interesante dejarlo para el final. Porque puede dar lugar a error. Así que vamos a analizarlo. En primer lugar, vamos a mirar la espalda. ¿De qué color son las ondulaciones? Las ondulaciones son grises con un reflejo como azulado. ¿Vale? Aparte, no parece que tengan un dibujo normal. De hecho, tiene pinta de ser opalino. Bien, sabemos que en marcas negras no es. Es evidente, aquí no hay rastros de negro. ¿Desmelanizado? Sí. ¿Qué tipo de desmelanizado? Complicado saberlo. Vamos con más pistas. El pecho es blanco. Ya sabéis que los diluidos, alas claras y alas grises reducen el color corporal, pero no tanto como para dejarlo blanco. No es un albino porque no tiene los ojos rojos y además tiene color corporal. Por el mismo motivo, no es un flavo, no tiene los ojos rojos, ni un alas de encaje, ni un perlado de doble factor, porque un perlado de doble factor no se le verían así las ondulaciones. Vale. Otra pista es la agular. Esta agular no es normal, no es común. Es decir, no es de un desmelanizado normal y corriente. En este caso estamos, por cierto, otro detalle a tener en cuenta, el pico oscuro y el cereo azul. Bien, pues en este caso estamos ante un machito Texas desmelanizado. Es decir, es un Texas que a su vez es o alas claras o diluido o alas grises. No podemos saber qué tipo de desmelanización lleva porque es muy difícil. Cuando se combinan estas dos mutaciones se pierde mucha información visual y hace casi imposible identificar qué tipo de desmelanización lleva. O sea, si ya en un pájaro normal es complicado a veces en uno que lleva otras cosas encima, más complicado aún. Entonces, lo dicho, es un Texas de línea azul desmelanizado y yo diría que es opalino. Me gustaría verlo por detrás, pero me juego 20 euros con vosotros a que es opalino también. En fin, chicos, muchísimas gracias. Perdonad por tardar muchas veces tanto en dedicarle un rato a esta sección, pero es que es el rato que estoy grabando el audio, el ratito de montar las imágenes, que no es gran cosa, pero al final me lleva bastante rato y últimamente no tengo el tiempo que yo querría para dedicarle al canal. Además, esta semana no puedo subir a la diario. Yo, como ya os he dicho al principio, estoy con COVID y se me está haciendo también un poquito complicado. Ya no solo el poder hacer vídeos porque no tengo contenido, porque no puedo subir, sino el no poder ir a verlos. Me han pasado algunas fotos, pero bueno, no es lo mismo que cuando estás tú. Deciros al respecto de la diario que en breve, y quien dice en breve dice, en un par de semanas vamos a tener nuevas adquisiciones. Me he vuelto un poco loca y vamos a traer unos cuantos periquitos muy chulos a la diario. Espero poderlos enseñar pronto. Como siempre, si habéis llegado hasta aquí, un millón de gracias. Si comentáis, compartís y suscribís, bienvenido sea, porque siempre mola que haya gente que participe en el canal y que interactúe con nosotros. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta luego.